del Parque Industrial de Plaza Huíncul. Visto y analizado el expediente de referencia, la Comisión sugiere aprobar el proyecto de ordenanza a la Junta. ¿Tiene la palabra? Sí, adelantar nuestro acompañamiento a este proyecto desde nuestro bloque. Vemos con agrado la realización de esta obra en el Parque Industrial y creemos que esta obra cumple con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, de promover el crecimiento económico y sostenido y un trabajo decente para todos. Gracias, señor. Bien. Tiene la palabra el consejero Lili. Sí, del bloque de compromiso también vamos a acompañar esta iniciativa. Entendemos que tener un parque industrial acorde a los tiempos que vivimos es muy importante para favorecer la instalación de industria y de empresas que generen puestos genuinos de trabajo. Y también vemos que de acuerdo a estos montos millonarios para obras vamos a requerir las licitaciones correspondientes para darle mayor transparencia y publicidad a las obras y a los contratos de gobierno. Gracias, señora Presidenta. Lo pongo a votación. En términos generales, voto afirmativo de todos los concejales. En términos particulares, por el artículo primero, voto afirmativo de todos los concejales. Artículo segundo, voto afirmativo de todos los concejales. Artículo tercero, voto afirmativo de todos los concejales. Artículo cuatro, voto afirmativo de todos los concejales.